¡Suscríbete! 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 ¿A ti qué te pregunto? Nadie, pero cuando la medita tiene que estar ahí lo metó y entonces lo escuchó y roca... ¿Cómo roca? ¿Por qué no vas a visitar si me viene el auto? Si no es así, muy bien. Me dé la llave. No, pero no. Pero no me las pierdas. No, no, no. No, no, no. ¡Ay! Ahora, ¿sabes? Mi novio, que se llama Emilio, le ha dicho ahora que don Orlando no se entera, vamos a estacionar el coche. Y me dice, sube, sube. Y yo, voy a subir, si yo no sé conducir, que tú sube, sube. Me trae la mano. Me trae la mano. Y dice, uy, uy, ¡qué duro está esto! Y dice, pues esto no es nada. Cuando meta la primera sí que vas tan duro. Pero no penséis mal, es la palanca del coche. Sí. Y qué bien nos hemos pasado. ¿Y Zaira? ¿No se ha levantado? No. Zaira siempre ha sido mujer de casa, pero últimamente no es de más que de costumbre. Pero voy a ir conmigo. Sí. Es que, Zaira, estás enferma. Doberles mucho. No, mamá. No estoy enferma. Algo cansada. Normal. Es que Zaira, de su forma que está, pues tiene que dormir. Es que eso es muy cansado y se suele dormir mucho. ¿Cansado? ¿Qué le pasa? No. 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 Tú tienes que decir. ¡Juri, tierra la boca! Nadie sabe que es ese motivo. ¡Ay, señorita! ¡Calla! Pero si es que usted tenía que haberse lo dicho a sus papis. Es que van a ser abuelos. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡Que van a ser abuelos! ¡Que seremos qué? ¡Abuelos! ¡Ay, madre mía! Esa luna se queda preñada en la antigua, que nada, eh. Espejado, eh. Hombre, díte, díte. A mí no me gusta el metiche. No te gusta mi pelo mal. Si te llega a gustar, te la marinera. Es que, como te lo he visto, pues, la has pegado. Y si la tita ha colocado ansia. ¡Que la tita! 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 Si no nos mueven a este lugar, a más. ¿Y dónde está él? Pues, ¿dónde va a estar? Desde que las curigaron, se va todas las maneras a la taberna. A criticar a unos y a otros. Y después viene a la hora de curir. Así que, ya ves. Es cosa de las lecciones. Y tienes que mirar a que no se busque otra. Y después se cuide. Despierta, madre. Estamos en otros tiempos. La esclavitud se acabó. Ahora ambos mantenemos el hogar. Y ambos hacemos los oficios de casa. O yo me voy a buscar otro, otro porque tengo que salir a trabajar. Y Fernando no me mantiene. No, hija, no te mantiene. Tú tienes que trabajar también para sostener el hogar y ayudar a casa. Exacto. Y él hace las cosas de casa para ayudarle a mantener el hogar. Y así son los matrimonios de ahora, mami. Bueno, bueno, esos son los de ahora. Pero los de antes, eso era condenado. A ver si veo a mi papá y logro saludarlo. Pues vete, Alec. Si te quiere venir un poco más pronto, pues que venga. Porque ya lo estamos esperando. Y se acabó lo nuestro. Ahora entra padre, hijo, que es el marido de ella. ¿Vale? Paco. No, Paco. No, porque estaba aquí. Ah. Buenas tardes, padre. Ahora, buenas tardes. No, no le bañamos en nada. ¿La vida de casado te va a hacer también? Sí, sí. Muy bien. Vaya. Todos lo decidimos juntos. Y creo que es lo mejor. Porque tendrían que discutir. Si eres el hombre de la casa, tú tomas la decisión y ella debe aceptarla. Eso no hay discusión. Pues no, padre. Ahora las cosas han cambiado. Los maridos y la... Bueno. El patrimonio joven se lleva todo en común. Las decisiones se toman juntas. Creo que es lo mejor que puede pasar. O sea, que tú haces lo que Sofía dice. No. Las decisiones las tomamos entre las dos. Ah, mira. ¿Cómo perdimos autoridad con la modernidad? ¿Y ya has pensado qué trabajos vas a coger cuando Sofía se quede embarazada? Porque me imagino que ella se quedará a cuidar el hijo. Pues... No, padre. Cuando vayamos a tener hijo, la decisión es de los dos. Y, además, no tengo por qué buscar más trabajos. Y ella tiene buen trabajo y tiene buen sueldo. Así que, cuando ella embarace, pues tendrá un tiempo de permiso para cuidar al bebé y unos meses de vacaciones. Así que, cuando eso se acabe, irá a trabajar como los demás. ¿Tu hijo lo va a cuidar un extraño? ¿Para que Sofía se quede haciendo lo que le dé la gana? A ver... ¡Ay, viejito, viejito! Por mucho que te explique, no me vas a entender. Ahora, los matrimonios jóvenes van a la igualdad. Dejan atrás el machismo. Dejan atrás las mujeres pueden hablar. Y no trabajar. Y no trabajar. Y no trabajar. Pero, bueno, padre, todas esas cosas no las entiendes. Tienes las raíces, tú, muy antiguas. Así que, bueno, padre, me voy a buscar a Sofía. Más tarde hablamos. Ahí, cada vez tiene. Aplausos. Mira cómo han cambiado las cosas. Si seguimos así, dentro de poco los hombres quedarán en casa. Cuidando a los niños, limpiando y las mujeres irán a los bares. Mientras el esposo está en casa ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Entonces, la escena Imaginad la escena de... Fíjate la mascarilla A tu fena es una señorona ¿Vale? Ponados en la situación de un restaurante de alto lujo ¿Venga? ¿Quieres tienda? No, no quiero que me tienda Quiero que me atienda Sí, ya escuché, me pregunto Si podría atender Este es un restaurante No es un lugar para que la gente se tienda Si se quiere atender vaya a atenderse a un tristillo a un sofá o a la plaza ¿A la plaza? ¿Y para qué quiere que vaya yo a una plaza a atenderme? Para atenderse para atenderse en un banco es... Sí, quiere Para atenderse en un banco si quiere Señor, disculpe Yo a un banco voy a pagar las cuentas y las cosas pero no atenderme Me parece que usted se ha equivocado A ver para atenderse si quiere ser Para atenderse en un banco si quiere No, no ya lo que dice Sí, para atenderse en un banco si quiere Ya, pero yo no quiero ir a un banco Yo lo que quiero es que usted me entienda ¿No? Que me entienda Claro, para atenderle viene al restaurante Pero aquí la gente viene no viene a atenderse viene a comer Si quiere atenderse vaya a otro lado Yo no sé lo que tiene usted a los clientes pero me parece que no los entiende Señora Usted me pregunta Señora Usted me pregunta que si podría atenderle Y yo ya Claro que no le puedo atender Yo pienso No, no ¿Quieres contestar? No No No, pero ya te he contestado ¡Dale a la vuelta a la hoja! ¡Dale a la vuelta a la hoja! Que no se entiende pero no lo no se entiende Lo único que a veces tiene es la ropa camisas bragas sujetadores y lo que sea Vale Para 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 Eso justamente es lo que yo quiero que me traiga algo Señora Yo no le refiero a pantalones Pero señor ¿Y para qué quiero yo pantalones? Si quisiera pantalones no vendría a un restaurante y a una tienda a comprar los pantalones Yo lo que quiero es comer ¿Y por qué come en el lugar de coma coma y deje de hablar tanto? Sí No 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 ¿Cómo es usted? No me ha traído nada ni siquiera me ha mostrado las entradas Señora usted ha entrado de mala de ¡Ajera! ¡Ay, madre mía! ¡Qué ridículo! Me ha entrado de mala manera Yo lo que quiero es que me traiga algo para comer ¿Usted me pide que la tienda yo sé que tra... no sé que traerlo? Pues creo que sea un poco de agua que ni eso me ha traído ¡Qué ridículo de agua! Y yo que entiendo por ahí si usted no es clara yo no puedo atender ¿Por qué no sé clara? Yo no soy clara nunca he sido clara ni lo voy a hablar a mí siempre me han llamado a su pena ¿Y por qué si está por ahí si usted no es clara yo no puedo atender No 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 Esos que te han es que... ¡Ah! 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 A mi cena, nadie me ha llamado a su cena. ¿Pero en qué quedamos? ¿No acaba de decirme que siempre le llaman a su cena? Sí, pero ¿y a la cena de quién quiere que me llame el señor? Porque la mina es esta cena y se ocupa de mi cena. ¿Ya te pino? ¿No te lo vueltas? ¡No! ¿Qué puedo decir? ¡No te lo vayas! ¿Sí? Señora, la entiendo, usted dijo que le llamaron a mi cena. ¿Qué viene a hacer usted? No, yo no soy trabajador, soy camarero. sí, sí, muy bien dénos otra oportunidad a esta situación mire, ¿por qué no me trae algo para comer? ¿cómo no? ¿le gustaría como entrada por probar unos tomates rellenos? oye, excelentes, estarán buenísimos claro, son tomates de quinta lo que me encantaba vengo a comer a un restaurante de primera y me ponen tomates de quinta mira Pacamari, que no se ve señor, pero señora justamente son tomates de quinta excelentes mire señor, ¿sabe lo que le digo? Guiliria no quiere entrada, lo que quiero es salida estúpido, maleducado y se vaya con sus tomates de quinta a otra parte aplausos 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 la última, Flor y la... Flor y la... sí, sí, sí la nuestra es un ronazo, ¿vale? de cómo sufrimos las mujeres cuando vemos a un baño público ¿vale? la escenificación va a ser como si ellas te vienen en un bar con unas amigas y ella y ella nos va a contar ¿vale? lo que pasa cuando va a dos baños y nos ponemos a la cola no no, no solo la vieja espera espera cuando quede primero tiene que empezar cuando quede yo sola voy a máscara con la corral sí os voy a contar una anécdota o un de este que casi todas o todas se habrá la habrán pasado porque siempre suele pasar bueno ya de pequeñas nos llamaban ¿qué has tenido? yo me acuerdo que mis padres decían a otros ¿qué has tenido? dice pues otra meona tenían ya tres o cuatro críos otra meona o sea que somos de posible las mujeres meonas que nos daban bueno pues yo estaba con mis amigas en un restaurante en una en un bar tomando un cappuccino tranquilamente y y entonces pues nada pues que ya me empieza ahí que tengo ganas ya de orinar digo ya ahora sí pues vamos a ver te esperamos y y ya cada vez me estaban entrando más ganas entonces yo le dije a las amigas enseguida vuelvo voy al servicio bueno pues me voy al servicio voy bueno una cola que yo en aquel bar por cierto no sabía dónde estaba el servicio porque era pero estaba de lo más tranquilo aquello entonces voy y veo una una fila larga y le digo ¿qué? ¿vende lotería? ¿o hay oferta? ¿qué te cae aquí? y dice no es la la cola de para entrar al servicio digo ay tus niños pues anda que ya me entraba claro que este año se llevaban los vestidos largos y como yo soy alta llevaba uno bien largo pero claro me disimulaba que estaba yo todo el rato tan pronto me movía para aquí como para otro lado pero las piernas no las podía soltar porque ya me daban ganas entonces todo el rato aquello no caminaba unos minutos se hacían yo que sé largos bueno pues ya poco a poco pues iba iba mermando la gente y ya me quedaba pues la anteúltima ya le quedaba una y yo ya me estaba aguantando me estaba aguantando bueno pues pues pasen 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 madre yo más o menos me entraron ay por Dios yo ya que no aguantaba que era la última y la señora uy cuando se entraron digo yo pero claro como le decía que yo a la señora pues tenía que entrar porque claro si yo me estaba me acuerdo gracias si, si, si bueno pues yo entro en el servicio bueno estaba todo encharcadito estaba de lo más allí no podía yo con de justicia para entrar ahí que no podía ponerme haciendo malabares con el vestido largo ya lo subo para arriba y a ver como me pongo allí subo la tapadera y todo porque claro de pequeñas nos dijeron que no nos sentáramos en el servicio de los de los baños o sea de los de los de los de los baños bueno agarrando todo agarrando todo para que no se me mojara el vestido y poniéndome en forma para hacer bueno pues en esto que estoy empujan la puerta y digo pero que se ha enfocado le di con fuerza a la puerta bueno pues ya me puso otra vez que no sé si me salió algo para afuera o no porque contuve pero no sé en esto que el oso se me cae la agarro ya por poco bueno por poco se se me llega al suelo ya iba poniéndome ya en forma sigo haciendo lo que estaba haciendo y ya pues ya también que quedemos bueno aquello todo mojado con puntillas ahí yo con tapones que no podía porque estaba de miedo entonces voy a abrir una puerta y era un pomo de estos que se ve que era malo porque aquello vamos le abro pues que no se abre la puerta no se abre y yo ay madre lo que me faltaba ahora ay madre pero hay alguien ahí y yo diciendo ay que no abro que no abro y ellas contestan ya ya vamos ellos desde fuera me andaban con el pomo pero no se abría la puerta entonces fueron al señor claro le digo ay pues que alguien me abre a ver y fueron al señor y vino al que estaba en la barra o al que fuera pero que fueron a llamar gracias a Dios que fueron a llamarlo el señor lo primero que me preguntó que si tenía una horquilla pero yo que no quiero para que te quiera yo la horquilla si yo quiero salir de aquí haga lo que quiera bueno pues las otras oyeron que que si tenía una horquilla le dio la horquilla metió la horquillita en el pomo y se abrió la puerta digo pues fallo una mierda de esto saltaría el moelle que tiene o algo entonces yo ya después ya me pude me arreglé como pude y ya pues me vienen las mismas amigas anterior no le he dicho que si tienen razón o no tienen razón lo que pasa en los barrios públicos y yo ya todos es cierto que hemos venido que hemos tenido muy poco tiempo son simplemente tres días que no da prácticamente a ensayar sabíamos que teníamos que verlo con papeles sí o sí pero habéis tenido imaginación habéis sabido salir del paso perfectamente no esperaba menos tampoco y nada creo que los objetivos que nos marcaba la diputación los hemos cumplido ¿vale? escena, puesta en escena que lo habéis hecho perfecta nos hemos abierto las sesiones en las que hemos estado reunidas hemos podido expresar emociones hemos sabido expresar sentimientos y nos hemos reído que era lo más importante ¿vale? tanto hoy como en los días anteriores así que nada simplemente que muchísimas gracias me llevo un muy buen recuerdo de todas vosotras y nada que estaré encantada espero de devolverse y salir más más anteriores y para esto de la próstata de la próstata sí, sí de la próstata o de eso y me dijo que viniera hoy la Begoña y entonces he venido y ahora que me han dicho que tengo colés coleste o yo que sé colesterol pues sí eso, eso y me ha dicho que los huevos ni tocarlos bueno vosotros todas sabéis que Paqui también estaban arrendadas las las arribes y esas esas señores pues como vivían ahí tenían muchos hijos se ve que con las cabras o de los chullos musical no de televisión pero yo que sé bueno la cosa es que se calentarían con ellos que que bueno que tenían muchas y vinieron tres que eran las fiestas del pueblo y vinieron tres de de las arribes que era de Paquelao y entonces venían los padres su madre su madre no si no tenéis que ir no tenéis que ir bueno que sí bueno ya sabéis lo que son los jóvenes pues se empeñaron en que querían venir bueno bueno pero tener cuidado con el roto tener cuidado con el roto bueno pues con el roto el roto pues que ibas y venían todo el camino así y un mozo que vivía un faldí fuera o sea por donde venían ellas pues dice pues ¿cómo le va a ir la mano ahí puesta? y dice pues es que mi madre nos ha dejado venir a la fiesta pero que tenemos que tener cuidado con el roto y dice bueno pues ir pasando una a una y yo lo corso pasó una pues ya salió ay para cantar en esto mira a mí yo ya me la he cosido ya ya está cosida entra a la segunda bueno va a ser la segunda entró y también ay que bien ya me la he cosido ya me la he cosido también pues eso y luego a la segunda la tercera pues entra y dice y sale entorando dice ánima dice que ya no me puede pues el roto que ya no puede y dice la que había salido dice que se la ha terminado el hilo y dice la que había salido antes pero si yo termino de salir y todavía le quedaban dos ovillos a la segunda y ya no puede ser Gracias por ver el video.